Hola a todos, hoy vamos a preparar macarrones con bacalao y alioli, una forma diferente de prepararlos de manera sencilla y quedan buenísimos. Para preparar estos macarrones vamos a necesitar bacalao salado, macarrones sin gluten, tomate triturado, una cebolla, aceite, ajo y un huevo. Empezaremos por pelar una cebolla y la rallaremos o picaremos muy chiquitita. Ahora cogeremos el bacalao seco y salado y lo lavaremos muy bien bajo el grifo de agua frotando bien hasta que no notemos ningún trocito de sal. Así, frotando bien para que no nos queden los macarrones demasiado salados. Lo ponemos en un escurridor y cuando haya soltado un poco el agua de lavarlo lo acabaremos de secar con papel de cocina para que no nos quede el sofrito aguado. Con unas tijeras lo cortamos primero a tiras y después a daditos bien pequeños. Así más o menos es como tiene que quedar. En una cazuela ponemos unas 5 o 6 cucharadas de aceite y cuando está caliente rehogamos la cebolla y enseguida le echamos también el bacalao. Lo dejamos a fuego suave que se vaya dorando la cebolla y vamos removiendo de vez en cuando para que no se nos queme. Cuando ya se haya dorado añadimos el tomate triturado y lo mezclamos bien. Mientras se fríe el tomate ayúdame y suscríbete a mi canal. Es súper fácil y gratuito y activando la campanita no te perderás mis nuevas recetas. Si ya lo has hecho muchísimas gracias. Vamos calentando una olla con agua y muy poquita sal porque el bacalao ya tiene suficiente. Y cuando el agua hierve le echamos los macarrones sin gluten sin echar aceite al agua. Yo siempre se lo había echado pero es cierto que el aceite se queda en la superficie y de poco sirve. Y cuando probé a no echárselo comprobé que salen igual y además así luego absorben mejor la salsa. Lo dejamos el tiempo de cocción que nos marque el paquete a partir de que vuelve a hervir y removemos de vez en cuando. Mientras se cuece la pasta preparamos un aglioli con un huevo entero, un dedo y medio de aceite de oliva suave, un ajo pelado y sin el germinado para que no repita. Lo cortamos chiquitito y como ves nada de sal. Lo batimos dejando la batidora al fondo primero y después vamos haciendo movimientos circulares. Ya lo tenemos listo. La pasta ya está al dente. La escurrimos y la mezclamos con el sofrito de cebolla, bacalao y tomate y dejaremos que se temple un poco antes de añadir el aglioli para que no se nos cuaje el huevo si está demasiado caliente. Ahora sí, ya se lo podemos añadir y lo vamos a remover hasta mezclar bien. Ya ves que va quedando una salsita espesa, deliciosa y lo que no notas es lo bien que huele. Huele de fábula. Pues estos macarrones ya están a punto de servir y comer antes de que se acaben de enfriar. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, regálame un like, compártela con tus amigos y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Te dejo aquí algunas sugerencias y ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!